Y así tú quieres que me quede a esta cariño de la mañana compartiendo No entiendo, no resuelvo en la gracia, tú no sabes la cantera Así que me estoy mentiendo, yo me estoy riendo El problema es que se demoran mucho en el bla 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 En el ritmo chucho El problema es que se demoran mucho Que se demoran mucho, que se demoran mucho El problema es que se demoran mucho Que se demoran mucho, que se demoran mucho El ritmo chucho Y así yo me quedo aquí, me coge la pared Si me coge la pared, me hago un problema Que se acabó lo que queramos, vamos a dejarlo de morir Ay, tú me dices, ah, yo te digo Que si no último segundo me voy contigo Ay, tú tranquila, que yo tranquilo Que si no último segundo me voy contigo Que si no último segundo me voy contigo Baila, vacila, disfruta la tonga Trae la cintura, no te prediponga Ya el mando, pues no te tiras pa' la tonga Tú no me conoces, pa' que te asombras Donde demás pueda tocar Que la noche ya se hace calma Están descartando a cerrar con la nota Que si no último segundo me voy contigo Fuerte un aplauso para nuestra Corte de Honor Compuesta por Borja de Aguaria Melanie Barbote Antonio Marí y Chauci Posada Mar, Carmen Poli, Magalís Barbote No, no me déjame ver la lugar Eri Aguerdobo y Jelgen Correreira Alain Pérez y Chisó Marcineira Raiko Metercourt y Daniela Ferreira Un fuerte aplauso para nuestra quinceañera Insustante, la bendita de Nathalie y Raiko No me déjame ver la lugar Y ya se hace calma